Sí, les saludo. Salgado nos acompaña esta mañana, amigos televidentes, para hablar de temas políticos y uno de ellos, el que es inevitable, es la situación del Parlamento Andino. Trascendió en los últimos días la decisión, según insistimos, trascendió a nivel de los medios de comunicación, la decisión de algunos cancilleres de eliminar el Parlamento Andino. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué tan cierto es esta decisión de que ya no hay Parlamento Andino? Buenos días, gracias. Gracias. Igual que la opinión pública, nosotros la habíamos conocido, primero mediante un Twitter, y luego, en una resolución de los cancilleres, la preparatoria de un protocolo modificatorio al Acuerdo de Cartagena, en donde se tendría esta intención, eliminar el Parlamento Andino, pero en el documento dice claramente que el objetivo sería que migre al Parlamento Sudamericano o que se fusione o sea absorbido por el Parlamento Sudamericano. La pregunta es, ¿existe Parlamento Sudamericano? ¿Y está conformado el Parlamento Sudamericano? No, en lo absoluto está conformado. Nosotros estamos apoyando, dando seguimiento, construyendo el proceso de reingeniería de la Comunidad Andina de Naciones, de cara justamente a fortalecer la UNASUR y no está descartado la necesidad y la urgencia de la conformación del Parlamento Sudamericano. Pero al momento no existe ni siquiera el borrador de protocolo de constitución del Parlamento Sudamericano. Así como hay problemas en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, también hay problemas en la UNASUR porque cuando se trata de integración tenemos que ir encontrando lo que nos une. En el caso de Colombia y de Perú y de Chile, por ejemplo, tres países que están en la CAN y tres países que están en la UNASUR, su proyecto es la Alianza del Pacífico. En el caso del resto de países de la CAN, que sería Bolivia y Ecuador, el proyecto es UNASUR. Pero en el caso de los países del sur, como Brasil, como Argentina, Uruguay, en cambio su proyecto es el MERCOSUR. Entonces toca acercar estos intereses y buscar salidas. Y este no es un proceso que se resuelve con un Twitter o con una declaración. Y bajo esas circunstancias, ¿cuál es su situación como parlamentarios andinos? Todavía siguen siendo de esa condición que mantienen ese reconocimiento como parlamentarios andinos. Porque sucede, si no me equivoco, también ya fue cerrada en Bogotá. No, no corresponde a ninguna realidad lo que se ha anunciado en los medios. Mire, el caso de Colombia es una confrontación política entre la gente de Santos y la gente de Uribe. Es uno de los santistas y los uribistas en época de elecciones, en donde inclusive el anuncio de cierre del Parlamento Andino ha sido utilizado para estos enfrentamientos. De ninguna manera está cerrado el Parlamento Andino, de ninguna manera existe el Parlamento Sudamericano. Todo es un proceso de construcción tal cual, pero la cosa sigue siendo presidenta del Parlamento Andino. Sí, más bien lo que nosotros hemos puesto es mayor énfasis en acelerar el proceso de la UNASUR, pero también en transparentar lo que pasa en la comunidad andina. No es el hecho del Parlamento Andino como tal que no ha funcionado este proceso de integración. El Parlamento Andino no tiene capacidad vinculante, como usted conoce, pero las propuestas de ley que ha realizado el Parlamento Andino tienen que decidir, como se hace en la Asamblea en última instancia, cómo votar los propios cancilleres. Entonces, si algo no ha funcionado en temas de legislación, es porque no ha habido los consensos entre cancilleres. ¿Y eso por qué el Parlamento Andino no vota? ¿Qué respuesta ha recibido el canciller de Ecuador, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos pedido para la próxima semana una reunión en Lima de todos los organismos del sistema. Aspiramos entonces que los cancilleres asistan para que nos expliquen cuál es su ruta en esto. Si se va a eliminar el Parlamento Andino y su propuesta es fusionar o migrar, ¿en dónde está el Parlamento Sudamericano? ¿Qué hacemos entonces para acelerar eso? ¿Cuál es el problema de la comunidad andina? Cuando todos los países han incumplido las leyes comunitarias y el tribunal andino, que es el organismo encargado de sancionar inclusive el incumplimiento, o sea, ya tendría que sancionar a todos los países. Entonces, mire, hay que transparentar a la gente. Hay problemas en la canina. Nuestra decisión fue llegar al Parlamento justamente a cambiar esa situación. Pero, obviamente, hay que ir construyendo con certezas más que con twitters. Las certezas implican pensar en los intereses de la gente. Las certezas implican reconocer que el comercio intrandino favorece a nuestros pequeños productores nacionales. Que hay problemas si es que no tenemos leyes conjuntas. Porque la integración, si hay leyes diferentes, no pasa nada. Que la integración tiene que dejar de ser simplemente la resolución de cuatro cancilleres. Tiene que construir desde los pueblos. Y hay la apertura política para lograr eso. Bueno, mire, nosotros al menos coincidimos con el gobierno y con el presidente Correa en que hay que impulsar la convergencia CAN y MERCOSUR para hacer y fortalecer la UNASUR. Esa es nuestra línea, nuestra ruta y nuestras coincidencias con el gobierno. Y ese es el apoyo que nosotros vamos a darnos en función de construir esto del Parlamento Sudamericano, de fortalecer la UNASUR. Claro, no somos parte del grupo de la Alianza del Pacífico como lo es Colombia, Perú y Chile, con México. No somos porque no creemos en el neoliberalismo. Pero, obviamente, también creemos que la UNASUR debe ser un espacio en donde se vaya fortaleciendo esta ruta y el Parlamento Sudamericano tenga el carácter vinculante. Si sigue como el Parlamento Andino, el nuevo Parlamento Sudamericano, será que se mantiene el déficit democrático que hay hasta el momento. Un tema que, sin duda, es importante y polémico. Nos queda muy poco tiempo y hay temas que quiero aprovechar por su presencia. También hay temas políticos a nivel local, en su condición de representante del Partido Socialista. ¿Qué pasa con el Partido Socialista? ¿Cuál es su futuro? ¿Se han solucionado los inconvenientes internos que también se registraron en los últimos meses? Bueno, represento a la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista, soy la presidenta, y por lo tanto, esta próxima semana concluyen ya la renovación en 17 provincias. Y una de ellas es Zimbabura. Está convocado el día sábado 12, entiendo, es sábado 12 de octubre, a las elecciones de la dirección provincial acá en Zimbabura. Va a ser en el CNE, hay la apertura para que todos los sectores del partido participen, ya sea con listas separadas o pueden también, hay la posibilidad de conformar una lista conjunta. Es decir, constituiremos la directiva. Y, obviamente, otra de las líneas de consenso en el país es decirle a los ciudadanos y ciudadanas que el Partido Socialista está abierto para que pueda auspiciar, para que pueda contar con invitados para las próximas elecciones. No necesitan ser militantes del partido. No necesitan ser militantes. Nosotros vamos a auspiciar bajo la mínima condición. Sí. La intención sería promover alianzas en la línea de la tendencia, ¿no? De la tendencia que... Pero no con alianza país. En algunas provincias se ha concretado con el movimiento país. En otras no. En el caso de Inbagura pienso que no. Pienso que no. No van a apoyar ustedes alianza país. Por lo tanto, mire, nosotros vamos a concretar alianzas. Pero no con alianzas. Pero no con alianzas. Fruto de esas alianzas, en el caso de Inbagura estoy hablando, vamos a concretar alianzas. Si se da alianzas con el movimiento país incluido, tendremos que apoyar a esos candidatos. Pero si no hay alianzas, no vamos a apoyar a los candidatos. Vamos a promover otras alianzas alternativas en la tendencia. Y eso es una política que nos permite a nosotros fortalecer nuestra organización, pero al mismo tiempo brindar a la ciudadanía una alternativa electoral local dentro del mismo proyecto. Dentro del mismo proyecto de apoyo al presidente Correa. ¿Y alianza país ya se ha acercado al Partido Socialista para definir algún tipo de alianza? ¿O realmente no ha habido ningún tipo de acercamiento a nivel provincial? Bueno, nosotros, yo lo que doy cuenta es de un acercamiento a nivel nacional. De un acercamiento a nivel nacional en donde obviamente se ha topado el tema de Inbagura. Y lo que se ha conocido es la decisión de que el movimiento país, como es un partido o un movimiento de gobierno que está en el poder, tiene mucho más condiciones de tener candidatos para todas las dignidades. Y es más, o sea, asumir un poco como que le sobrarían candidatos. Nosotros creemos, o sea, que no se trata de número de candidatos. Se trata, ¿no es cierto?, de construir una alternativa en la ciudadanía dentro del mismo proyecto. Y eso es otra posibilidad que nos asiste de manera legítima a los partidos y movimientos de la tendencia que apoyamos al presidente Correa. Es decir, ¿no se descarta ya una posible alianza con el movimiento oficialista por todo lo que ha pasado a nivel provincial? Yo creo que es muy lejana, muy lejana esa posibilidad de alianza en la provincia. Es más, ya faltando 15 días, nosotros luego del sábado que elegimos la dirección nacional, la dirección provincial del partido, vamos el siguiente sábado ya a hacer nuestra asamblea de selección de candidaturas. Y obviamente a poner en consideración las propuestas de candidaturas con otros aliados. Y en función de eso, estaremos ya en la primera semana de noviembre ya con las candidaturas previstas. Hay temas avanzados en el caso de Otavalo, por ejemplo. Hay alternativas en el caso de Cotacachi. Y lo mismo en Antonio Ante. Entiendo yo que se nos está todavía sin concretar el tema de Antonio de Urcuquí. Pero al final de cuentas yo creo que si se hace una alianza o si hay una alianza con otra organización, esa va a primar en toda la provincia. ¿Cuál dejando está Pablo Jurado del Partido Socialista? Bueno, entiendo yo que Pablo Jurado está en el movimiento Avanza. Y Avanza es un movimiento aliado inclusive al proyecto y al proceso que lidera Rafael Correa. Entonces nosotros, más que personas, más que Pablo Jurado, lo que vamos a valorar precisamente es alianzas con organizaciones que estén apoyando este proyecto, estén en la línea de las transformaciones que se necesita este país, y que obviamente a nivel local podemos ser y constituir, sumar fuerzas para ser una alternativa. Yo creo que más que Pablo Jurado cerca del Partido Socialista, yo creo que podría ser una alianza cerca al movimiento o al partido Avanza del Partido Socialista. Cuando se da el tratamiento entre partidos, el tema de personas queda a un lado y más bien se priorizará programas. ¿Qué queremos para la provincia de Imbabura? Queremos una revolución sanitaria en donde no haya ríos contaminados, en donde se aumente la cobertura de agua potable, de alcantarillado, en donde vayamos pensando darle a esta provincia un despegue también industrial, de fomento a la industria que permita generar trabajo, en donde tengamos inclusive como tema de discusión, hoy que es un tema nacional, el tema de los puertos, que pasa con el puerto de San Lorenzo, que es el más propicio, diría yo, para tener, por su calado natural que tiene, para reposicionar inclusive en el norte como un punto de referencia, un punto de aguas profundas. de desarrollo. Entonces, mire, hay temas que discutir y que permitirle a la ciudadanía vaya teniendo una idea concreta, porque lo otro, permítanos decirlo, que este proceso de revolución ciudadana ya hemos generado las bases para que existan recursos para las juntas parroquiales, recursos para los municipios, eso lo hemos hecho a través del COTAD, entonces está garantizado los recursos. El tema ahora es cómo demostramos capacidad para priorizar los temas fundamentales y para cambiar el rostro de una provincia. Esos son los temas que tenemos que discutir sin llegar a otras situaciones que poner el interés de la provincia. En eso estamos y esperamos entonces ratificar la presencia de la militancia el día sábado para elegir la dirigencia y obviamente la apertura del Partido Socialista para asumir a compañeras y compañeros que puedan representar en las próximas elecciones. Estamos pendientes de estos temas, amigos televidentes. Finalizamos el cemento de entrevistas. Una corta pausa y estaremos ya con información de la comunidad.